¡Cante! ¿Ya lo hemos hecho? ¡Ah, ya lo hemos hecho! Todos ustedes le agradezco muchísimo. Estres algo así como... una caricia... para alguien. Pero... de ahí... con un gran empacito a tener la responsabilidad de seguir haciendo las cosas bien como estaba. Muchas gracias. Aplausos Bueno, darte la bienvenida al Consejo de Liberantes, a mis colegas, como artistas, sentiendo orgullosos, y hasta el reconocimiento de grandes hijas que han trascendido, y que hoy, hace cierto, en nuestra provincia, después de una vida, de haber recorrido, tenemos la suerte de tenerla entre nosotros y decir que, como colegas, gracias por tu entrega, gracias por tantos años que habiéramos recorrido, a través de tu música, y a través de otros artistas también, que han tenido la posibilidad de ejecutar tu música. Así que, como consejal, como colega, y hoy como amigo, agradecerte por estar hoy encalagando este Consejo de Liberantes, con su presencia, y hablo en nombre de todos los musicales, a través de esa música. Gracias. ¿Se dan cuenta de que esto es bueno? O sea, que sea un consejero, porque es un consejo. Yo simplemente, una reflexión, yo supongo que estas guitarras no habrán venido a pasear, supongo que no habrán venido a pasear. Así que, ya que usaremos algo. Sí. Gracias. 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 Antes de, de que me impusen, por el tema de la educación diversa, voy a presentar un gran amigo, mi autor. ¿Cuál autor? Un co-autor, el señor César Valls Rama, Vienes, del Médica Médica, Sarténico. Escúchenlo, y no lo van a olvidar. Gracias. Génesis Gómez, Venga. La magnífica flor, porque me borran los labios, de la mujer que me gusta, la viejo pueblo en acorre. Se ha dormido como las flores, todo el sol de mi amada Como rosas de tumbadas, al miedo por una pasión Me llamo el pico flor para seguir animando Hasta encontrarlo hace cuando, al miedo para mi odio Salte yo para el amor, que quiero hablar de su enano Y con el mejor paisano, que te hagas hacer un amor Mi rancho, mi parejito y un gordo de aguacate grande Te hablamos de esos dos padres, después de ser un cabecón Y tanto el convocador, que podemos ser convocados Más de pasar a mi lado, y mucho frío en mi mano Me llamo el pico flor para seguir animando Hasta encontrarlo hace cuando, al miedo para mi odio Salte yo para el amor, que quiero hablar de su enano Y con el mejor paisano, que te hagas hacer un amor ¡Bien! 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 ¡Bien!